El material que estoy utilizando para este proyecto es lana acrílica, el grosor es 4 barra 7 y este material lo pueden conseguir en ambar hilados. Les voy a dejar su contacto en la cajita de información para que así puedan adquirir sus productos. Sus hilados son hermosos, de muy buena calidad y los recomiendo al 100%. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 7 cadenas. Una vez que tenemos las 7 cadenas vamos a cerrar en la primera cadena con punto deslizado y comenzamos la vuelta número 1 tejiendo 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a representar una vareta. Tomamos lazada, dentro de este aro vamos a tejer una segunda vareta. Lo que vamos a hacer es dentro de este aro tejer 22 varetas más para tener 24 varetas en total. Cuando llegamos al final de la vuelta número 1 lo que hacemos es cerrar con punto deslizado en la primera vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo 3 cadenas y estas 3 cadenas van a representar una vareta. Ahora tejemos una cadena de separación, tomamos lazada, a continuación en la siguiente vareta. Vamos a tejer una vareta en la cadena de adelante. Aquí tendríamos 2 varetas separadas por una cadena. Repetimos una cadena. En la siguiente cadena de adelante una vareta. Una cadena. En la siguiente cadena de adelante una vareta. Una cadena. Una vareta en la siguiente cadena de adelante. Y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 2 tejiendo una vareta en cada cadena de adelante y cada vareta va a estar separada por una cadena. Tenemos que tener 24 varetas en total. Una vez que llegamos al final de la vuelta número 2 tejemos una cadena y cerramos con punto deslizado en la primera vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 3 tejiendo un medio punto en el siguiente arco de una cadena. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tomamos lazada y en el siguiente arco de una cadena tejemos una vareta. Tejemos 3 cadenas. Tomamos lazada y en esta vareta que acabamos de tejer vamos a tejer 8 varetas. Una vez que tenemos las 8 varetas lo que vamos a hacer es en el siguiente arco de una cadena tejer un medio punto. Vamos a tejer 3 cadenas. En el siguiente arco una vareta. Vamos a tejer tres cadenas. Tomamos lazada y en esta vareta que acabamos de tejer vamos a repetir 8 varetas. y en el siguiente arco de una cadena un medio punto. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Tomamos lazada. En el siguiente arco tejemos una vareta. Tejemos tres cadenas. Tomamos lazada y en esta vareta que acabamos de tejer vamos a repetir 8 varetas. En el siguiente arco tejemos un medio punto. De esta forma tenemos el tercer pétalo formado. De esta forma vamos a continuar durante todas las vuelta vuelta número 3. Tenemos que tener 12 pétalos en total. Cuando llegamos al final de la vuelta número 3 cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Lo que vamos a hacer ahora es soltar un poco de lana para que el crochet no nos quede muy ajustado en lo que es la hebra. Vamos a pasar el crochet por detrás de este primer pétalo. En esta vareta que tenemos debajo del pétalo vamos a introducir en el espacio el crochet y pasarlo por detrás. Vamos a sacar lazada. Vamos a sacar lazada y vamos a tejer un medio punto. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Vamos a ir al siguiente pétalo ingresando el crochet por lo que es este espacio. Bajamos hacia abajo donde tenemos la vareta. Ahora introducimos el crochet por lo que es este arco por detrás y pasamos por detrás y pasamos un medio punto. Repetimos 5 cadenas. Vamos a ir al tercer pétalo ingresando el crochet en este arco que se nos forma. Bajamos hacia el espacio que tenemos en la vareta y lo pasamos por detrás. Tomamos hebra y tejemos un medio punto. De esta forma vamos a ir formando estos arcos de cadena. Esta sería la vuelta número 4. Repetimos 5 cadenas. Vamos al siguiente pétalo ingresando el crochet en este arco. Bajamos el crochet hacia abajo en el espacio. Tomamos lazada y tejemos un medio punto. De esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 4. Tenemos que tener 12 arcos de 5 cadenas en total. Cuando llegamos al final de la vuelta número 4 lo que hacemos es tejer el último arco de 5 cadenas. Y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Vamos a comenzar la vuelta número 5 tejiendo un medio punto directamente en este primer arco de 5 cadenas. Tejemos una cadena, tomamos lazada y en este mismo arco vamos a tejer 4 varetas. Una vez que tenemos las 4 varetas vamos a tejer 3 cadenas y repetimos 4 varetas en el mismo arco. Ahora tejemos una cadena y un medio punto en el mismo arco. Vamos a ir al siguiente arco de 5 cadenas tejiendo un medio punto, una cadena y vamos a tejer 4 varetas en el mismo arco. De esta forma en esta vuelta número 5 estamos formando la segunda vuelta de pétalos. Vamos a volver a repetir un pétalo más. Vamos al siguiente arco de 5 cadenas tejiendo un medio punto, una cadena y en el mismo arco tejemos 4 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas y repetimos 4 varetas en el mismo arco. Una cadena y un medio punto en el mismo arco. De esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 5. En esta vuelta número 5 tenemos que volver a tener 12 pétalos. Terminé la vuelta número 5. De esta forma nos va a quedar nuestra segunda vuelta de pétalos. Lo que vamos a hacer al final de esta vuelta es cerrar con punto deslizado en el primer medio punto. Para comenzar la vuelta número 6 vamos a girar nuestro tejido así para que así sea más cómodo y rápido de hacerlo. Entre este último medio punto que tejimos y el primero del primer pétalo lo que vamos a hacer es tomar esta hebra del medio punto, el último que tejimos, pero solo una hebra. Y así mismo vamos a tomar la primera hebra del primer medio punto del primer pétalo. Se nos puede llegar a complicar un poco. Una vez que tomamos esas dos hebras vamos a hacer una lazada pasándolo por los dos. Y vamos a tejer un medio punto. Lo que hacemos ahora es tejer 6 cadenas. Vamos a ir al medio de los siguientes dos pétalos y aquí en el medio. Aquí vamos a ver más claro lo que serían las dos hebras que tenemos que tomar. De este pétalo el último medio punto tiene dos hebras, sí, esta sería la segunda. Y vamos a tomar la primera hebra del siguiente medio punto del siguiente pétalo. Estaríamos en el medio de ambos pétalos. Vamos a tejer un medio punto. Repetimos 6 cadenas. Vamos a ir al medio de los siguientes dos pétalos y vamos a repetir lo mismo. Serían estas dos hebras que tenemos que tomar, sí, aquí las vamos a tener más claro. Solo se nos va a complicar o a dificultar un poco en lo que serían las dos primeras hebras. Ahí vamos a tejer un medio punto nuevamente. Lo que vamos a hacer es continuar de esta forma durante esta vuelta número 6. Tejemos 6 cadenas y un medio punto en el medio de los dos pétalos. Tenemos que tener 12 arcos de 6 cadenas. Cuando llegamos al final de la vuelta número 6 tejemos el último arco de 6 cadenas. Y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Lo que voy a hacer ahora es cortar ya que la próxima vuelta de pétalos la voy a tejer en color verde para que esos pétalos sean las hojas de esta flor. Ustedes pueden continuar con el mismo color o también hacerlo en color verde. Bien, este es el verde que voy a utilizar. Lo que vamos a hacer es comenzar en cualquier arco de 6 cadenas. No tiene por qué ser el mismo en donde terminamos de color. Vamos a introducir el crochet en cualquier arco. Vamos a tomar la hebra del color que vamos a usar haciendo lazada y tejiendo una cadena. Esta cadena no la vamos a contar como punto. Aquí mismo tejemos un medio punto y vamos a ajustar la hebra. Ahora tejemos una cadena, tomamos lazada y aquí mismo vamos a tejer 4 varetas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y en este mismo arco vamos a repetir 4 varetas. Tejemos una cadena y un medio punto en el mismo arco. De esta forma vamos a tener este primer pétalo en color verde terminado. Ahora vamos a ir al siguiente arco de 6 cadenas directamente tejiendo un medio punto, una cadena. En este mismo arco tejemos 4 varetas. Tres cadenas y repetimos 4 varetas en el mismo arco. Ahora tejemos 1 cadena y un medio punto en el mismo arco. Y así tenemos el segundo pétalo terminado. De esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 7. Vamos a realizar este pétalo en el siguiente arco y así sucesivamente. Tenemos que tener 12 pétalos en total. Cuando llegamos al final de la vuelta número 7 lo que vamos a hacer es cerrar con punto deslizado en el primer medio punto de la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es cortar para continuar con la vuelta número 8. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 8 es tejer los pétalos que van en el centro. En estas cadenas de atrás que dejamos libre en la primera vuelta. Lo que vamos a hacer es pinchar en cualquiera de esas cadenas. Vamos a tomar las hadas del color que estemos usando, tejemos una cadena y no la contamos como punto. Lo que hacemos es aquí mismo tejer un medio punto. Vamos a tejer 3 cadenas. Tomamos las hadas, en la siguiente cadena tejemos una vareta. Tejemos 3 cadenas y en esta vareta que acabamos de tejer vamos a tejer 8 varetas. Una vez que tejimos las 8 varetas. Lo que vamos a hacer es, en la siguiente cadena tejemos un medio punto. Tejemos 3 cadenas. En la siguiente cadena una vareta. Ahora tejemos 3 cadenas y en esta vareta que acabamos de tejer vamos a repetir 8 varetas. Vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer vamos a mover a la vuelta. Vamos a tejer nos divina y a tejernos. Luego vamos a tejer más. Una vez que tenemos las 8 varetas en la siguiente cadena vamos a tejer un medio punto Y de esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 8 Si se dan cuenta estaríamos repitiendo la vuelta número 3 en donde tejimos la primera vuelta de pétalos Aquí también tenemos que volver a tener 12 pétalos en total Cuando llegamos al final de la vuelta número 8 cerramos con punto deslizado en el primer medio punto Lo que vamos a hacer ahora es cortar y esconder todos los restantes La vuelta número 8 es la última vuelta de nuestra flor Una vez que escondimos los restantes de esta forma ya tenemos nuestra rosa terminada De verdad que es preciosa, me encanta el resultado final Ustedes pueden tejerla en cualquier color, ya sea en un color liso o no tejerlo en verde Yo lo tejí en verde aquí para que sean las hojas y no tener que agregárselas después También tejí esta en color fucsia Esta también quedó hermosa, esta es la que voy a usar en lo que es el centro de mesa Esta que es en color rojo la voy a usar en un futuro proyecto Las podemos tejer en cualquier material Recuerden que las tejí en lana acrílica del grosor 4 barra 7 El hilado es de ámbar hilados, su contacto está en la cajita de información Para las ananas lo que voy a hacer es dejarles aquí en la índice desplegable el link hacia este tutorial Este tutorial son las agarraderas frutillas que subí anteriormente La diferencia es que las tejí directamente todas en color amarillo Lo que vamos a hacer es tejer dos exactamente iguales Vamos a colocarlas de esta forma Vamos a tomar la flor que vamos a usar del color que sea Y la vamos a colocar en lo que es el medio Lo que vamos a hacer aquí es Coserlo con puntadas o pegarlos con silicona caliente Lo que voy a hacer yo es pegarlo con silicona caliente Una vez que pegamos o cosimos la flor a lo que son las ananas Ya vamos a tener nuestro camino de mesa terminado El resultado final es hermoso, de verdad queda muy delicado Como dije podemos tejerlo en cualquier material Esta flor tejida con lana acrílica tiene una medida de 20 centímetros Queda grande, es muy muy bonita Recuerden que el tutorial de lo que son las ananas está en la índice desplegable de este video Y también lo encuentran en mi canal Espero que te haya gustado este tutorial No olvides comentar, darle un me gusta al video, compartirlo y suscribirte si no te perdes de ningún tutorial Gracias por ver